¿Cómo estás? Yo te cedo los micrófonos No, pues mira, por ahí va la idea Leti, precisamente, pues ya está haciendo frío De hecho, hoy fue el día más frío del año Sí Creo que llegamos a 10 grados o algo así Que para nosotros aquí en Guadalajara ya es a punto de nieve, ¿verdad? Pero, bueno, aparte, como nos hemos mal acostumbrado Porque tenemos un clima muy bonito en Guadalajara Pues sí hay que tomar en cuenta algunas medidas, algunas prácticas Y vamos a estar practicando precisamente deporte en esta época invernal Como tú lo dices, el primer tema es precisamente la inversión térmica Cuando hace frío, debido a que vivimos en una plancha de concreto Básicamente las ciudades, eso es lo que son Llega un momento en que el aire no puede salir de una burbuja Que se genera por diferentes factores de temperatura Hasta que ya llega el sol, que viene siendo ya más tardecito Tipo 11, tipo 11 y media, 12 Cuando ya se calienta ya la plancha precisamente de concreto por la radiación solar Entonces ya se rompe esta inversión térmica Y esto nos permite ya tener un aire de mejor calidad Pero mientras está la inversión térmica Tenemos el gravísimo problema de que si salimos a hacer ejercicio Fuera de nuestra casa Pues vamos a estar respirando todo tipo de contaminantes Óxido, dióxido de carbono, ozono Bueno, en fin, lo que a ustedes se les ocurra Lo vamos a estar inhalando Incluyendo las heces de las mascotas Que resulta que en las ciudades tenemos una altísima concentración de heces de mascotas en el ambiente Porque no tenemos la precaución de limpiar lo que van dejando nuestras mascotitas por ahí en la calle ¿Precaución o educación? Las dos cosas ¿Verdad? Las dos cosas Por otro lado, otra cosa que es muy importante Es de que si vamos a hacer ejercicio de todas maneras Porque así lo decidimos O porque a lo mejor vivo en la periferia En fin, por lo que ustedes gusten y manden Siempre es importante abrigarnos bien Aun cuando Si sentimos que estamos haciendo ejercicio Y entramos en calor Inmediatamente somos de la idea de quitarnos todo Si salen a correr Procuren hacer el ejercicio siempre tapados Desde el principio hasta el final Si es que esto es en la mañana Cuando está haciendo mucho frío También es muy importante No inhalar el aire de forma directa Por decirlo así Sino a través, quizás a través de un cubrebocas Porque el aire así de frío Nos reseca muchísimo las mucosas Y somos humanos Estamos más propensos a enfermarnos por ello Otra cosa que es muy muy importante Y esto quizás es la parte que creo yo que es La que menos hacemos caso O en la cual estamos más mal informados Es que procuramos hacer calentamientos A través de estirarnos Pues resulta que Muy por el contrario De ser una práctica bienvenida Para practicar un deporte Es una práctica que se está quedando en el desuso Y esto lo dicen los investigadores Las investigaciones más recientes Lo ideal cuando calientas Para no tener lesiones por el mismo frío Es hacer calentamiento Que se llama calentamiento funcional O sea, si tú vas a correr Empieza caminando Y luego trotando Esto es un calentamiento funcional O sea, tu cuerpo Poco a poco va entrando en calor No se trata de estirarte Porque eso resulta hasta contraproducente Porque te estiras cuando estás frío Y en una época más fría Pues resulta todavía peor Si tú vas a practicar algún deporte Por ejemplo, como el tenis Existen ejercicios de calentamiento Propios del tenis Que es repetir básicamente Pero una forma más lenta Y más controlada Tus movimientos Entonces es muy importante Tomar estos puntos Y los de rigor de siempre Que en el invierno Se potencializan Tienes que estar muy hidratado Mucha gente piensa Que cuando hace calor Es más importante estar hidratado Que cuando estamos fríos En realidad no Cuando está haciendo frío Es más fácil Que la piel sobre todo Sea la que pierda La humedad Entonces vale muchísimo Muchísimo, muchísimo La pena hacer esto También otro puntito Que quizás es importante Esto tiene que ver Cuando sales A hacer ejercicio A lo mejor te fuiste al club Y te das un regaderazo ahí O fuiste a algún lugar Donde te puedas bañar No se bañen con agua Como para pelar pollos Porque luego Luego vas a salir Al ambiente frío Y esto Pues digo De repente Si el agua caliente Se va a sentir riquísima Pero a la larga Si te puedes enfermar La invitación es No dejar de hacer ejercicio La invitación es Cuidarnos Y son los detalles Muy sencillos Los que hay que tomar en cuenta Pero vale la pena Para no enfermarnos Y seguir haciendo ejercicio Tienes toda la razón Y ahorita Hace cuenta Que estabas diciendo Y escuchaba yo A todas las mamás Seguramente Que nos dicen Es que estás enferma Y te bañas Y sales a la calle No es que El hecho no te hace daño El bañarte Te hace daño Precisamente eso Que acabas de comentar Que te bañas Con el agua muy caliente Que sales Y que inmediatamente El cuerpo tiene Un choque térmico Tremendo Y incluso Mucha gente sale del baño Con la toallita O a veces En ropa interior Y se va a la recámara Que está helada Porque se hace Obviamente un vaporcito Agradable en el baño Aunque no es la misma Temperatura del agua caliente Pero estás como protegido Entonces Estos cambios de clima Son los que también resecan Los que también Enferman Los que están Constantemente Bombardeando Nuestro sistema inmunológico Y obviamente No hay cuerpo Que lo resista Diste exactamente En el clavo De la explicación Que muchas veces Rebatimos los hijos A las madres No es que La cáscara guarde Al palo Como dicen Sino lo que tú Acabas de decir Precisamente De hecho también Por eso es que No es tan conveniente Y hablando ahora De las casas No es tan conveniente Tener calefacción Por Digo Sobre todo Si vas a salir Sí Porque la calefacción En el aire frío Número uno Va a resecar El ambiente De una forma increíble Sí Y eso pues obviamente Afecta a tus pulmoncitos Pero por otro lado En ese lugar caliente Luego tú sales A un lugar frío Con esa misma resequedad De hecho hay gente Digo yo Entre ellos Que sentimos inmediatamente Cuando el cambio De temperatura Nos empieza a afectar Yo lo que trato de hacer Es inmediatamente Subirme el suéter A la altura de la nariz Y empezar a respirar A través del suéter Claro Y así respiras Un aire más calientito Y estás protegido Me veo muy raro Pero no me importa No, no Es que ahorita Ves en la calle Muchísima gente Consciente Con cubrebocas Y así deberíamos de ser Claro Y eso es por otro lado También porque a lo mejor Tienen algún tipo De infección Y lo hacen Para no contagiar Lo cual me parece Que es Excelente Educación Y civismo Y sentido común Sí La realidad es que sí Diez y nota Para la gente Que trae cubrebocas Sea por cuidarse Y por cuidar A los demás también Aldo Muchísimas gracias Como siempre ¿Dónde podemos encontrarte? Claro que sí Leti Mira me pueden Mandar un correo electrónico De la forma más fácil Que es Hogarsano Arroba Prodigy Punto net Punto mx O bien A través del famoso Facebook Este Facebook punto com Diagonal Aldo punto prieto Por ahí me mandan La solicitud De amistad Y con muchísimo gusto Ahí nos ponemos a chatear Muchísimas gracias Aldo Un abrazote a la familia También Igualmente un abrazo Gracias